¿Qué tal gente? ¿Cómo andan? Hoy recordaré con ustedes Flink y Lomax, juegos de los cuales es jugado en su época y es disfrutado sobre todo de los escenarios y personajes. Dichos juegos tienen en común que fueron publicados por Synosis, aunque también por Big Tokai, en Flink, la versión de Sega CD. La parte artística de Flink y Lomax estuvo a cargo del artista gráfico Hank Navor, que algo de lo más actual de sus trabajos es Battleaxx para consolas actuales y PC. Ambos juegos hacen referencia o tienen niños del juego Lemmings, publicado en 1991 también por Synosis para Comodora Amiga y otras plataformas. Y Lomax es como un spin-off de dicho juego. Ambos son juegos de plataformas en 2D, Flink lanzado en 1994 para Amiga CD32, Mega Drive y Sega CD, y Lomax para Playstation y PC en 1996. Sus historias, en Flink, el malvado mago Wicked Wenwick ha capturado a los cuatro líderes de la pacífica isla y mágica. Ha transportado sus espíritus a cuatro cristales ocultos y los ha esparcido a toda la isla. El aprendiz de mago Flink se embarcará en una búsqueda para encontrar los cuatro cristales que pueden usar para abrir la puerta de entrada y la guarida de Wicked y salvar la isla de él. El juego tiene etapas, se seleccionan desde una pantalla de mapa, y al final de cada mundo hay un jefe al que Flink debe derrotar para rescatar a uno de los líderes de la isla, que suele recompensarlo con un hechizo. Las etapas se pueden volver a visitar después de que se hayan completado para recoletar elementos o acceder a áreas previamente inaccesibles con nuevas habilidades, y esto es necesario en algunas partes del juego para continuar. Flink reúne ingredientes y abran pergaminos que describen el hechizo y presentan una receta para crearlos. Los hechizos requieren tres ingredientes en un orden particular. La receta generalmente proporciona los ingredientes, pero solo una poción de ellos, por lo que el jugador debe experimentar para aprender el orden correcto para los otros dos. Si nos equivocamos con la receta, el vibraje explota en la cara de Flink y los ingredientes se desperdician. También aparecerán unos mini lemmings. La historia de Lomax. Un lemming, mago oscuro llamado Evil End, lanzó un hechizo siniestro para lavarle el cerebro a la población y transformarlos en monstruos para hacerse con el control del Lemming Land, por lo que Lomax deberá rescatarlos. Lomax debe atravesar cuatro mundos variados, cada uno con cinco etapas, excepto la última que son tres, y Lomax tiene habilidades que quien jugó en Lemmings lo recordarán, como crear plataformas temporales, atravesar paredes de tierras, y estas habilidades y otras más se van a encontrar a medida que avancemos en el juego. Lomax también puede recolectar, además de monedas para ganar vidas, Lemmings liberados al derrotar a ciertos enemigos, es decir, monstruos Lemmings transformados. Si este recuento es o supera los 50, al final de una etapa puede acceder a un nivel de bonificación lleno de monedas, potenciadores adicionales y un globo de vida adicional a la salida. Morir aquí simplemente envía a Lomas a la siguiente etapa. Al final de cada uno de los primeros tres mundos, Lomax deberá pelear contra un jefe y Evil Ed se luchará en el final del juego. Este juego originalmente estaba destinado para Mega Drive, Genesis como Flink, con Neighbor creando animaciones de Lemmings corriendo y saltando. Sin embargo, el desarrollo cambió pronto a Playstation, ya que Mega Drive se estaba volviendo menos favorable para los editores. La aventura de Lomax estaba destinado a ser algo más grande que lo que finalmente se lanzó, con una serie de dibujos animados planeados para lanzar junto con el juego. Pero la caricatura nunca se materializó y el juego se interrumpió. Bueno gente, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima.